Amigos de NacionDeportida.com Esta vez contamos con la compañía de Hugo Sosa a la pivot del colegio Luis Muñoz Rivera en el marco del intercolegial de futsal masculino Claro 2014 Buenos días, Hugo ¿Qué tal la experiencia en el primer partido de este torneo? Todo bien Fue muy interesante ya que estuvo apretado pero al final logramos sacar ¿Cuál es tu rol específico en el equipo? Vemos que esto, a diferencia del fútbol de campo focaliza más las posiciones es decir, en vez de 10 jugadores en campo son 5 ¿Cómo tú te desempeñas en casa? Bueno, mi función es simple la ala y da mucho paso al medio para que se agrede Finalmente, debutaron con victoria ¿Cuáles son tus objetivos en torno al desempeño del torneo? Nada, seguir con la cabeza en alto y para antes, a ganar Gracias, Hugo Conversamos con Hugo Sosa, a la pivot del colegio Luis Muñoz Rivera en el marco del torneo de Futsal Claro 2014 Interpolegial